Seis gladiadores de fama internacional sobre el cuadrilátero lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, un frío por demás rudo e invencible, formado por el portentoso egipcio, la rudeza olímpica de Super Halcón. Capitaneados por el campeón intercontinental semicompleto, Pirata Morgan. En esta esquina contraria, un trío técnico, coordinado y de alta precisión, integrado por el ladino Comanche, fino y siempre efectivo, Gran Cochín. La sutileza, la técnica y la precisión depurada de Ciclón Ramírez. Capitaneados por la aristocracia y elegancia de Máscara Sagrada. Han escuchado ustedes la presentación desde la mitad del ring y aquí está la semifinal de tríos. El ciclón Ramírez, el Gran Cochise y Máscara Sagrada, contra el egipcio Super Halcón y el pirata Morgan. En este instante el ring es una isla de calma, de tranquilidad. Muy pronto será un volcán en erupción. El egipcio, el zurdo, reaparece. Va con el pirata Morgan, ahí lo tiene usted. Campeón intercontinental. Algo ve el gran Davis. En derredor del ring. Ah, falta un luchador todavía. Efectivamente, falta un luchador. Así que en un instante más tendremos ya al tercer luchador arriba del ring. El Super Halcón, exactamente el que fallaba. Lo vimos que subió, pero por algo bajó a los vestidores, seguramente a cambiar de indumentaria. Aquí tiene usted este rincón, el ciclón Ramírez, Cochise y Máscara Sagrada. Vamos a ir al otro, para que usted vea a un luchador que le falta un ojo. El Super Halcón, ahí lo tiene usted. Es decir, el pirata Morgan. El pirata Morgan le falta el ojo derecho. En un vuelo, contra las butacas, perdió el ojo. Seguramente recordará usted a un hombre que fue campeón del mundo del boxeo de los semicompetos. Que se llamó Harry Greve. Harry Greve peleó siempre con un solo ojo. Diez ocasiones peleó con campeones del mundo. Y hasta la autopsia, se supo que Harry Greve había peleado con solamente un ojo. Otro gran estrella, pues no podemos olvidar tampoco al divino tuerto, Arete. El caballo, así va a empezar la lucha. Mientras regrese el Super Halcón, alguna cosa de fuerza mayor. Aquí empieza la competencia. Adelante, Miguelito Linares. Gracias, Marqués. Aquí estamos, amigos, en esto que será una grandiosa lucha semifinal. Lucha en relevos australiaros a dos de tres sin límite de tiempo. En este mundo de la lucha libre. Un mundo de creatividad, de habilidad, de acrobacias y destreza. De arrojo y espectacularidad. Se dice que fue el primer deporte que practicó el hombre sobre la tierra. La lucha, tenía que defenderse. Ahí surgió precisamente la lucha libre. La doble Nelson, por ejemplo, es un lance tan antiguo que aparece esculpido en relieves sepulcrales allá en Egipto, tres mil años antes de Cristo. Ahí aparece el comisionado en turno, Enrique Llanes. Algo está comentando con el anunciador en turno. Algún problema con el Super Halcón. Efectivamente, como lo decía el mago Septién, subió al cuadrilátero y bajó, bajó por algo. O bajó, no sé, algún problema se presentó y se fue rumbo a los vestidores. Únicamente están por los rudos el pirata Morgan y el egipcio. Los técnicos están completos. Aquí aparecen a la izquierda, en el ángulo inferior de su pantalla, Gran Cochís. Este Gran Cochís de los grandes luchadores mexicanos. Ciclón Ramírez tiene poco dentro de la lucha libre, pero ha cautivado con ese estilo. Es espectacular, un auténtico ciclón sobre el cuadrilátero y máscara sagrada. Vamos a escuchar las palabras del anunciador en turno. Ya nos enteraremos de lo que sucede en relación al Super Halcón. Pintaba para ser una tercia de mucha fuerza, mucho poder, mucho tonelaje. Aquí está el anunciador. De la Comisión de Box y Lucha Libre Profesional, no ha sido posible autorizar por prescripción médica que suba Super Halcón debido a su altísima presión que en estos momentos registra. Bueno, pues ya ustedes escucharon un problema con el Super Halcón. El médico no autorizó a que subiera el Super Halcón, la presión muy alta. ¿Qué le parece esto, doctor Alfonso Morales, que lo puede comentar? Bueno, lo último que sabemos, Miguel Linares, es que Super Halcón está sometido a una severa dieta. Para que el hombre reduzca de peso, pero problemas de hipertensión arterial le han impedido. Esto significa que Super Halcón con el esfuerzo puede tener mayores problemas. Hay que recordar que hay un principio fisiológico y dice que a 220 hay que restarle la edad. Y lo que queda, los dígitos que quedan, es la frecuencia cardíaca, son las pulsaciones del corazón, las cuales uno puede identificar y ese será el máximo esfuerzo. Un ejemplo sería que si usted tiene 220 y posee 40 años de edad, lo máximo de frecuencia cardíaca que usted debe de tener en el esfuerzo son 160 pulsaciones por minuto. El Super Halcón tenía más de eso y fue muy arriesgado y fue una decisión muy acertada de la Honorable Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal que dirige don José Zulaimán. Vamos adelante, querido Miguel. Gracias, doctor. Bueno, pues ahí está la explicación del doctor Alfonso Morales. Acertada la decisión del médico de no autorizar al Super Halcón a que subiera a luchar. No tiene caso arriesgar la vida de un elemento de esta manera. Ya están completos los rudos. Ha llegado el comando ruso. Llega el comando ruso a reforzar al pirata Borgan y al egipcio. Ahí aparece Máscara Sagrada. Castigando al egipcio. Vaya tercia la que se ha formado por los rudos. Mucho peso, muchas rudezas. Difícil compromiso para los técnicos que tienen menos tonelaje pero tienen más habilidad. Tienen un estilo audaz, espectacular y ya veremos cómo responden a la hora buena Máscara Sagrada. Gran Cochís y Ciclón Ravires. Todavía recordamos con agrado aquella pareja de Águila India. Águila India y Gran Cochís eran los indios bravos, efectivamente los indios bravos. Gran Cochís y Águila India hizo época en la Arena México, en esta misma Arena Coliseo. Unos auténticos ídolos. Este es Gran Cochís. Nombre que conoce los puntos finos de los que es el Pancracio. Aparece el egipcio. Algún tiempo tenía ya que no habíamos visto a este luchador el egipcio. Luchador de gran estatura. Buen peso. Luchador muy completo. Cerca de los 100 kilogramos el egipcio. Ahí aparece frente a Máscara Sagrada. Este luchador tuvo problemas con el nombre Máscara Sagrada. Primero apareció Máscara Sagrada con el nombre de Máscara Sagrada. Después, por problemas quedó como el luchador sin nombre. Ahora es Máscara Sagrada. Aparece Ciclón Ravírez frente al Comando Ruso. Este Comando Ruso, aquí está un candado al cuerpo contra Ciclón Ravírez. A la lona se lo lleva. Un enganche. El derribe de Ciclón Ravírez. No pierdan de vista a este luchador de azul. Un auténtico ciclón sobre el cuadrilátero. Tiene creatividad y eso es muy importante. El saber en un momento dado qué hacer, qué realizar. Cómo salirse de algún lance, de alguna llave. O qué conviene más aplicar. Porque esto de la lucha libre tiene mucha creatividad. Y como muestra, pues ahí está precisamente la rana de Emilio Charles. O la gori especial. O la de a caballo. O la cavernaria de Rodolfo Galindo. O la tapatía de Rito Romero. O la cerrajera de Enrique Llanes. O la lobezna de Lobo Negro. O los topes hacia el centro del ring y desde la tercera cuerda del Santo. Ahí aparece Gran Cochis. El hombre que tiene la técnica y la filigrara sacando al Pirata Morgan. Este Pirata Morgan fue a Guatemala y se trajo el título intercontinental de peso semicompleto derrotando al guatemalteco Astro de Oro. Nuevamente sacando del cuadrilátero Gran Cochis a Pirata Morgan. Metiendo a la gente dentro de la lucha. Lucha semifiral en esta arena Coliseo. En esta arena con características muy especiales. En forma de embudo de tal manera que el público reunido está muy cerca del cuadrilátero. Viviendo muy de cerca las emociones. Máscara sagrada frente al egipcio. Un derechazo ahí de máscara sagrada sacando del cuadrilátero al egipcio. Con una rodilla ahí en la tariva de protección. Aparece el egipcio. Látigo de Ciclón Ravires contra Comando Ruso. El tope volador de Ciclón Ravires. Las patadas contra el Comando Ruso. Se queja de un foul. Bueno. Son los recursos clásicos de los rudos. Ahí lo proyecta contra las cuerdas Ciclón Ravires. Una desnucadora terrible contra Comando Ruso. En su esquina observando la acción el egipcio. Ahí está el pirata Borgan también. Nuevamente proyectando las cuerdas al Comando. Lo recibe con una quebradora. Y se rueda hacia afuera del cuadrilátero el Comando Ruso. Tope de Báscara Sagrada contra el Egipcio. Una salida de bandera se queda ahí en la orilla del cuadrilátero Báscara Sagrada. Gan esto. Desde la tercera cuerda hacia el centro del cuadrilátero y se lleva en el vuelo al Egipcio. Va a volar Ciclón Ravires. Aquí están las patadas voladoras de Ciclón Ravires. La plancha contra el Egipcio. La plancha espectacular hacia afuera del cuadrilátero de Báscara Sagrada contra el Pirata Borgán. El Comando Ruso no quiere saber nada de Gran Cochís. Ahí está refugiándose en uno de los pasillos de esta hereda Coliseo. Vaya lance suicida de Máscara Sagrada contra el Pirata Borgán hacia afuera del cuadrilátero y triunfadores. Aquí están siendo declarados vencedores en esta primera caída Ciclón Ravires, Gran Cochís y Máscara Sagrada. Y por Televisa la mejor La Pisa Loca da dos por una. Ajá. ¿Qué ves? Dos por una. ¿Qué? Dos pizzas por el precio de una. ¿Y ahora qué ves? Que acaban de abrir una pizza loca en Paramount y otra en Los Ángeles en la calle Santa Mónica cerca de Hollywood. Déjame ver. Aquí está su pizza loca que ordenó y aquí está su otra pizza loca grata. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Y ahora qué ves? La pizza loca se entrega gratis quince ídolos súper populares con sus quince grandes éxitos en este nuevo volumen 2. Quince éxitos originales con los ídolos súper populares. Quince grandes de la música popular reunidos y ganó a la tiratería. Julio, mira, Roberto, qué bien abre inglés. ¿Cómo aprendió tan rápido? Sí, ahí viene. Pregúntale eso. Roberto, ¿cómo aprendiste inglés tan rápido? Aprendí con el programa No Problems, un curso modernísimo y a un precio tan accesible que es difícil de creer. Nice talking. Nice talking to you too. Bye bye. ¿Te parece que yo también puedo aprender inglés? No Problems. No Problems. Un curso que verdaderamente funciona. Es fácil y divertido. Llame ahora para más información. No Problems. En Galavisión le proyectamos este y todos los domingos El Mundo del Espectáculo conducido por Pati Chapoy. Prepárese para hacer un recorrido por el fascinante mundo del cine, el teatro y la televisión. Además, los Hit Parade de México e Iberoamérica con Jaime Kurt. Ya lo sabe, si usted quiere saber lo desconocido de sus conocidos, solo tiene que sintonizarnos todos los domingos a las 11 de la noche pacífico, una de la madrugada centro y dos este, aquí por Galavisión con El Sabor de México. Si usted ha sido víctima de una violación, la línea directa del este de Los Ángeles contra el abuso sexual le puede ayudar. Llámenos. Y vamos a presentarles amigos enseguida la super repetición. Aquí está Máscara Sagrada llevándose al Egipcio en este lance. Vean ustedes. Buen equipo técnico el que han integrado en esta ocasión Ciclón Ravires, Gran Cochís y Máscara Sagrada. Aquí están las patadas de Ciclón contra el Egipcio y de Máscara Sagrada contra el Pirata. Va a volar Máscara Sagrada. Aquí está hacia afuera del cuadrilátero en esta plancha contra el Pirata Morgan. Ciclón Ravires se hizo cargo del Egipcio y Cochís del Comando Ruso que ya no quiso saber nada de este gran luchador Gran Cochís. Un brillante equipo técnico el que han integrado en esta ocasión el hombre de azul Ciclón Ravires, Máscara Sagrada y Cochís. Se anotan la primera caída. Bueno, pues aquí tenemos ya el silbatazo para la segunda caída. Aparece Máscara Sagrada y aparece el Pirata Morgan y aparece el Marqués de Querétaro. El mago se pierde. Adelante mago. Muchas gracias, Miguelito. Usted acaba de ver al hombre que le falta un ojo y se equivocó. Cuando lo atacan por el lado izquierdo pues por ese lado no ve el Pirata Morgan. ¡Cielo! Para afuera del ring salía de bandera. Ahí regresa el Pirata Morgan el luchador de un solo ojo pero campeón del mundo y campeón intercontinental en las últimas fechas. Un luchador grandioso sencillamente el Pirata. Aquí tenemos este duelo el hombre de la masca Ciclón Ramírez contra el egipcio el egipcio es zurdo eso desconcierta mucho a los rivales. Mundo fantástico se quedó corto con las patadas voladoras la lucha libre que se vuelve espirales espejismos mariposas negras en ocasiones que par de patadas voladoras tan perfectas y se prepara para volar. Arce Sapiencia el comando ruso le aplaude y ahí tenemos al gran cochice vuelve a reclamar Foul tenemos que recordar que son tremendos rivales se odian cordialmente está reclamando Foul el comando ruso la lucha libre que tiene mucho de la égloga de Virgilio la moral de Sócrates en ocasiones y la metafísica de Platón todo eso es la lucha libre dentro de un ring una isla de tranquilidad en ocasiones pero generalmente es un volcán en erupción las patadas fue faul eso terrible golpe con la rodilla al estómago el enmascarado sale rápidamente pero el pirata Morgan lo remata mucho castigo sobre ciclón Ramírez el capitán es máscara sagrada por el bando de los limpios lo levantó casi hasta las lámparas vimos en el ring a Super Halcón el pirata Morgan algo está tramando el pirata duro contra el gran cochice ahí está trepado algo está tramando el pirata Morgan y se vino sobre el gran cochice duro en plena luca una especie de rabbit punch pero sencillamente criminal que hombres tan fuertes son el pirata insistimos el luchador de un solo ojo Harry Greve un campeón del mundo la única derrota de Jim Tooney el hombre que derrotó a Jack Dempsey se la infringió justamente el luchador tuerto el boxeador el molino le llamaban el molino de viento implacable Harry Greve que en paz descanse bueno pues máscara sagrada es el capitán doble tirante y está metiéndose al rincón de los rudos sale el egipcio un castigo tremendo amerita la descalificación porque en ocasiones son dos y tres contra uno en este caso contra máscara sagrada doble Nelson y ahí va el pirata más cruel que nunca está el pirata pero quiere meter ese ciclón Ramírez el árbitro no se lo permite solamente el gran Davis le permite a los rudos que hagan lo que quieran él es el santo patrono de los rudos le ponen veladoras dicen y ahora que tremendo crotch allá viene el hombre de las pirámides el ruso uno dos hay ahora por el otro lado contra el gran cochice esto puede convertirse en campal dominio completo de los rudos bárbaros los rudos los rudos que no tienen corazón y se acabó esto hay que levantar la mano de los rudos por lo visto pero la fiesta continúa le está le está quedando muy grande la lucha duro contra ciclón ramírez falló el sentón a la guayina dos bueno eso no se vale porque el pirata morgan fue el hombre que contó los tres segundos de reglamento el árbitro el árbitro hace ademanes de que esto se acabó pero desde hace rato los vencedores son los rudos por televisa para ustedes la mejor lucha libre del mundo en el gramey ghost los tigres del norte los tigres del norte ahora listos para hacer rugir a su público en dos fabulosos videocasets 34 de sus más grandes éxitos en vivo y a todo color llévese los éxitos de los tigres del norte a su casa en estos dos videocasets llenos de los tigres del norte y su música por solo 29.95 disfruta de la fuerza y el sentimiento de los tigres del norte con estos memorables videocasets por solo 29.95 pídalos al 1-834-DATEL esta promoción es oferta exclusiva de DATEL y no se vende en tiendas hola Liz ¿cómo estás? ¿esto es para mí? ¿pero qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir? no quiero saber déjame explicarte no vete déjame sola cuando necesité ayuda una voz aclaró mis dudas hablé a la línea directa del SIDA y contestaron a todas mis preguntas si quieres saber cómo protegerte del SIDA llama gratis al número que aparece en tu pantalla ellos te ayudarán de lunes a viernes ve a Engalavisión La Gloria y el Infierno con las actuaciones de Ofelia Medina Héctor Bonilla Jorge Rousseff Sadie Kamalich Salvador Sánchez Fernando Balzaretti y un elenco multiestelar penetra en la intriga de los Vallarta y en los conflictos que rodea a la hacienda que esta familia habita La Gloria y el Infierno de lunes a viernes a las 4 de la tarde pacífico 6 centro y 7 este por Galavisión con el sabor de México una segunda caída que se la notan los apóstoles del diablo esos son estos rudos auténticos apóstoles del diablo el pirata Borgan comando ruso y el egipcio que aquí se lleva cochiza a este toque de espaldas vean ustedes se rendía se rendía gran cochiz afuera del cuadrilátero aparecía máscara sagrada aquí tenemos a Ciclón Ravires vean ustedes ahí está precisamente Ciclón Ravires ahí lo tiene el pirata Borgan y el comando ruso vean esta repetición una pasada en todo lo alto una pasada de campana ahí está precisamente rebotando Ciclón Ravires el sentón a la guayina de pirata Borgan 3 segundos fuera estaba liquidado ya el Ciclón Ravires la segunda etapa para los rudos el silbato suena y el volcán está en erupción adelante doctor Morales gracias Pedro en efecto el volcán está en erupción seis de los mejores luchadores de la baraja mexicana el poblano José Luis Hernández el egipcio que hoy reaparece en esta memorable apertura José Luis Hernández del egipcio es un hombre que en la arena México de la capital de la república mexicana perdió la máscara frente al rayo de Jalisco hijo y ustedes van a y ustedes van a apreciar y ustedes van a apreciar a uno de los dos luchadores que a mi juicio tienen el más alto nivel técnico maestro de maestros y nos referimos al gran cochice de Guadalajara Jalisco su esposa su esposa luchadora una hija luchadora enorme enorme este Juan el cochiz el gran cochiz entre tanto máscara sagrada un hombre que vino a revolucionar los equipos de la lucha libre si Carlos el Tarzán López se le pidiera su punto de vista si al inmenso Rodolfo Galindo el Cabernario estamos ciertos que lo mismo el gran maestro Rolando Vera dirían que en sus tiempos este tipo de equipos resultaría de la era espacial un equipo muy bien diseñado esto se llama el crotch aquí doble tirante lo que se llamaría la tabla marina y dispónganse ustedes a presenciar a este ciclón Ramírez de la dinastía de los Ramírez donde está Suracán hay que recordar que el gran cochiz también fue luchador rudo esto es dice aquí el hijo pródigo de Charca San Luis Potosí también cochiz sabe lo que son las armas para hacer de todo esto el monumento a la ilegalidad las patadas voladoras muy bien conectadas de José Luis Hernández el egipcio aquí están castigando mientras tanto el güero Roberto Rangel quisieran una extraordinaria pareja y que llenaran toda una época él y el gran Palau aquí están despojando de la máscara a Ciclón Ramírez este Ciclón Ramírez ahí aparece Pirata Morgan el hombre que conquistó el hombre que conquistó Guatemala que aquí están castigando de una manera espectacular el alcance mientras tanto aquí está en el tete a tete sobre Pirata Morgan que así está conectando sobre este Ciclón Ramírez que es un auténtico novato pero que está llamado a ser una de las grandes figuras esto se llama la poesía aérea de Super Super Ciclón las patadas voladoras y aquí José Luis Hernández el egipcio con máscara sagrada el choque de comando que subió como emergente por la ausencia de Super Halcón esto se llama la estrella jalando abriendo el compás aparece Pirata Morgan y un enorme enorme giro y le están quitando le están quitando la máscara y esto es descalificación un giro de la muerte para hacer huracarrana en el centro de la estrella esta huracarrana la creación del inmenso huracán Ramírez con una mezcla con una cruza de rana empezando por el giro de la muerte que ha sido y ustedes estarán de acuerdo una lucha sensacional vencedores por la vía de la descalificación máscara sagrada ciclón Ramírez y gran cochice desde aquí les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo bueno pues así es efectivamente una victoria para los técnicos por la vía de la descalificación aquí está la estrella se acerca el momento del final el momento de la descalificación aquí estaba intentando ciclón Ramírez la huracarrana de hecho lo logró lo que pasa es que comando ruso le arrancó la máscara a ciclón Ramírez que aquí se cubre el rostro con las manos vean esto provocó la descalificación para los rudos así que ciclón Ramírez máscara sagrada y gran cochice triunfadores en esta tercera caída se habían anotado la primera así que primera y tercera con esto se llevan la lucha vencedores gran cochiciclón Ramírez y máscara sagrada estamos prácticamente llegando ya al final de esta transmisión a nombre de todo el equipo de comentaristas a nombre del equipo técnico de producción de nuestro productor el señor Luis Cabrera estamos dándoles las gracias a ustedes sabíos que forman el super auditorio de la gran cadena Galavisión gracias por su preferencia les hemos llevado la mejor lucha libre del mundo gracias y hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.